Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco Pero al llegar en febrero soñaban con fugarse en un barco Año tras año se van yendo así crucificados en un subidero Año tras año quedaban aquí creyendo que la vida era un velero Uno se hizo maricón, el otro se hizo marino mercante ¿A qué fue la revolución? Mientras su hermano es un traficante, de calle en calle los hermanos van Buscando hembras para adelante, lunes tras lunes se revive igual Hay esta vida y no hay quien aguante Dicen que quieren rock and roll Y algunos hasta se coman un puro Hay quien sueña con Washington Y hay quien anda con la cara de perro En este barrio también está el que se cague en todo y hasta en un rabai Yo guardo el dolor y claro lo ve, que este norte no es la solución Quien se quedó criticado que se fue Y todo el mundo sabe lo que pasa Yo ya no sé si yo me quedo o si me iré Ya me cance de mi gorra mi casa